Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el trazado de Paul Ricard sufrirá cambios antes del Gran Premio Francia porque los organizadores del Gran Premio han confirmado que se llevarán a cabo un número de modificaciones en la misma pista y bueno, así va a ser más o menos para este próximo Gran Premio Francia que se va a disputar en junio de este año en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao